En un lugar que se llama Golden Gate, hay una tienda súper extraña. Esta es la segunda tienda que estoy reportando, que es rara. La primera fue una pupusería. Ahora es una tienda súper extraña, que queda en el corazón de Golden Gate, en la área de los pobres, donde están los pobres. Hay una tienda que se llama La Rancherita, pero nunca, nunca hay nadie, ni parqueos, ni carros, ni nada. Cada vez que uno maneja por esta área, no hay ni drive-thru ni siquiera. Y aquí, el caos de la calle, el caos de la calle, es que queda por aquí por Golden Gate, Parkway. Entre Collier County y la Santa Bárbara, en frente del pollo tropical y el Burger King, está La Rancherita. La Rancherita, un lugar que nadie sabe, nadie supo, nadie quiere saber, porque no hay nadie aquí. Como pueden ver, está solo, esporádicamente dos carros, pero esto, no es nada más. La tienda se llama La Rancherita. No hay nada más, solitario, que La Rancherita. Y aquí vemos, luces a Forténito. Y por acá, un fachista. Estaba viendo, que alguien está entrando. ¡Fachirrán! ¡Está abierto! ¡No mames, pues! ¡Entonces está abierto! ¡Y todo este tiempo pensaban que estaba embrujada la pinche restaurante! ¡No mames, güey! ¡Y porque estaba embrujada, miren esta! ¡Siempre fue que entro, entre! ¡Ay, no mames, mira, no sé que hay gente! ¡Probalmente va a venir hasta tortillas! ¡Hijo de la pinche mania, que el cobre del tema! ¡No!